Los universitarios más destacados egresan del Instituto Tecnológico de TICIMIN porque tienen los mejores docentes y el equipo tecnológico más completo e innovador. Nuestra prioridad es formar excelentes profesionales que ejercen su carrera, por lo que el Instituto te ofrece las siguientes carreras. Agronomía, Biología, Ingeniería y Gestión Empresarial. Ven, inscríbete. Tienes del 3 de noviembre hasta el 3 de diciembre en horario de 9 a 13 horas en las instalaciones del plantel. Como requisito es llevar dos fotografías tamaño infantil más 300 pesos de cuota para el derecho de tu examen y recuerda, cupo limitado a 35 estudiantes por carrera. El examen de selección será el 5 de diciembre a partir de 9 a 13 horas en las instalaciones del plantel. Como requisito, llevar el pase del examen nacional de ingreso a la educación superior. ¡Inscríbete ahora mismo!